Hay que conocer los secretos de la música para manejar su alquimia. Por eso, Buenos Aires Fusión presenta una nueva temporada en la pantalla de Ciudad Abierta 2012. Folclore, tango, música clásica, ritmos urbanos, intérpretes de todo el país reunidos en Buenos Aires solo para celebrar la música. Buenos Aires Fusión, próximamente en Ciudad Abierta.